¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy haremos el análisis al siguiente set principal para nosotros TCG, que es el Blazing Vortex. En el video hablaremos de todas sus cartas, hablaremos de las más importantes, complementos de estas, cartas que pondría atención, algunas notas, consejos sobre muchas de estas, cómo aproximarse a múltiples y unas cuantas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar el video, sumable recordatorio del uso de las estampas de tiempo para poder navegar a través de la información de la mejor forma posible, sumado a que todo lo que expondré será mi opinión. Si consideran que hay información que es errónea, que es importante y que no mencioné, que esté ausente, por favor, déjenlo en los comentarios. Blazing Vortex es el siguiente set principal para el juego. Su lanzamiento está programado para el 5 de febrero para nosotros TCG. Este se compone de 101 cartas diferentes. Se rompen en las 80 cartas que pasan desde OCG y 21 cartas adicionales para nuestra versión, de las cuales tenemos 19 originales de TCG, una importación y solo una reimpresión. De las 101 cartas que se nos entregan, sus rarezas se rompen de la siguiente forma. Son 10 de rareza secreta, 14 de rareza ultra, 26 super y 50 comunes. Asimismo, tenemos la aparición de 5 cartas en rareza Starlight Rare. 4 cartas son del mismo set que incrementan su rareza y una quinta carta que es añadida como valor de colección. Para este set será Trishula Dragon of Dice Barrier. Cada sobre entrega 8 cartas en rareza común y una foil. Cada caja entrega normalmente 2 cartas de rareza secreta, 4 ultras y 18 super. Por si han estado alejados un tiempo del juego, como un simple recordatorio, las cartas de rareza rara han desaparecido para los sets principales hasta nuevo aviso. Y los productos de Special Edition donde se entregaban las reimpresiones inmediatas de estas cajas y en Rareza Unlimited también desaparecieron hasta nuevo aviso. Provocando que cualquier carta tenga más valor precisamente por no tener una reimpresión programada pronto. Lo menciono porque entonces muchas de estas cartas su próxima reimpresión podría ser hasta el lanzamiento de la Megalata del siguiente año. Otra nota importante es que considerando los ciclos de Konami, este set tendría su reimpresión hasta la Megalata, pero de 2022. Los arquetipos que reciben soporte o que hacen su debut estarán apareciendo en su pantalla. Algunos pueden estar debutando y por ende recibiendo una buena cantidad de soporte, mientras que otros puede que solo reciban una. Pero si ven su arquetipo aquí, sepan que su arquetipo está recibiendo soporte. Hablaremos de todas las cartas. Primero vamos a hablar sobre los arquetipos que están haciendo su debut. Primero tenemos a los Mater Reactor. Este podría no considerarse un arquetipo ya que solo son dos cartas, pero esperemos que para Lightning Overdrive sean completados. Algo como el recorrido que tuvo Time Thief cuando apareció. Por ahora solo tenemos dos cartas. Yigadra que permite descartar una carta para invocar un monstruo de vainilla de nivel 3 o inferior de la mano deca. O si fue un monstruo de vainilla podemos traer otro monstruo de este arquetipo. Y su Exi, que es genérico, que permite acoplar materiales de su arquetipo del deca a esta carta y también permite añadir una carta que tiene como material a nuestra mano. Dos cartas interesantes con un futuro incierto. El Exi puede ser usado para agregar hand traps, como lo pueden ser las Ghost Sisters cuando las traemos con Halky Fibrax. Yigadra puede servir tal cual como una forma de poner monstruos de rango 3 rápidamente en el campo. No hay mucho más que decir de estas. Quizás con muchas más cartas para los siguientes sets. Luego tenemos a los Security Force, ahora llamados S-Force. Arquetipo basado en columnas. Cada uno tendrá una diferente interacción con el oponente. Es un tanto peculiar porque no es algo tan directo como otros arquetipos basados en columnas como lo son los Magnite o los Magical Musketeer. Pero estas interacciones se suman. Considerando cuántos monstruos S-Force tenemos en el campo, pero solo aplican a los monstruos oponentes que están en la misma columna que nuestros monstruos S-Force. Es un tanto peculiar su diseño puesto que no se podrían definir o comparar algo que ya tenemos en el juego previamente. Sus tipos y atributos están esparcidos por completo, lo que incluso puede ayudarlos a utilizarlos en conjunto de muchas cartas específicas. La idea es que podamos controlar y limitar las acciones del oponente utilizando la posición de nuestros monstruos. Cambio de posición de batalla, pérdida de ataque, remover cuando se ataca o cuando cartas del oponente abandonan el campo, destrucción de monstruos en campo y buscadores. Son solo algunas de las opciones que tiene este deck. Es lastimoso ver el trato que tiene el arquetipo considerando que tiene rarezas muy altas. Tiene dos cartas de rareza secreta y tres de rareza ultra, por lo que será un tema que veremos mucho en las cajas, pero se siente como Dual Avatar en el set pasado. No tendrá futuro, al menos no con las cartas que tenemos por ahora. En caso de que estén interesados, les recomiendo esperar a que las cartas pierdan su valor, lo cual será rápido y pronto debido a lo que se entrega. Si les gusta el juego basado en columnas, en definitiva es un arquetipo en el cual pondría mi atención. Incluso con revelaciones de Lightning Overdrive, el siguiente set no mejora de forma significativa, por lo que recomendaría esperar para avanzar por este arquetipo o cuando aparezca una buena oportunidad que consideren que lo vale. No hablaremos mucho más del arquetipo puesto que tenemos un análisis planeado para estos, pero es para que tengan una noción de su funcionamiento. Luego tenemos a los Spring Gants, antes llamados Spring Gants. Es otro arquetipo que sigue el Lord de Dogmatica, Trade Brigade y ahora estos. Monstruos de atributo de fuego y tipo máquina. Los monstruos de main se pueden acopiar a un monstruo de exí de su arquetipo desde mano o campo cementerio como material. Y la idea de las cartas es que podamos destruir cartas del oponente como si jugáramos en un tablero. Estamos completamente volcados al uso de su monstruo de exí para poder realizar esto o poder tener interacciones con el oponente de la mano de otras cartas como su camp. El arquetipo brilla por su control, lastimosamente y de forma peculiar no hay mucho con lo que se puede usar, al menos no de forma obvia, pero esto podría cambiar en el futuro con soporte genérico o con más cartas con sets posteriores. Pueden intentar utilizarlos en conjunto de cartas de apoyo para monstruos tipo máquina, pero en general dicho soporte se siente un tanto viejo. Tienen acceso a cartas como Machine Duplication, Limited Removal, pero no son opciones viables con las cuales contar para nuestros juegos. La misma capacidad de uso de estas cartas sugiere su uso con muchísimas cartas de exí. Afortunadamente las rarezas de este arquetipo han sido muy amables. Dos cartas importantes siendo su campo y su exí. El campo es de rareza super y su exí es de rareza ultra, por lo que será un arquetipo increíblemente accesible. Son un excelente deck casual. Si les gusta el juego de control, el utilizar monstruos de exí, el utilizar monstruos de tipo máquina, entonces puede ser una opción interesante. De otra forma tiene muchos problemas y debilidades de las cuales vamos a hablar en su video en solitario pensado para el arquetipo. El último tema original son los War Rock, arquetipo de tipo Warrior y de atributo de tierra y que están completamente volcados a la fase de batalla. La idea es que cuando estamos en esta y gracias a avanzar en atacar, destruir, podamos tener presencia en campo mucho más sólida. Esto será con incrementos de ataque, acelerando, generando ventaja y mucho más. No hablaremos más sobre el funcionamiento de este puesto que tenemos un video preparado para el arquetipo, pero sí podemos hablar un poco en general de lo que ofrece y lo que es. Lo primero es que dejan mucho que desear. Una temática enfocada a batalla hoy en día tiene que ser formidable e increíblemente eficiente para esta tarea para que siquiera llegue a ser un peligro, cosa que estas cartas no hacen. Muchos de sus efectos los obtienen en situaciones muy específicas o incluso sus beneficios no son algo permanente, como lo es el incremento de ataque. Tienen a su favor que son un tanto genéricos, dando soporte a estrategias tipo Warrior y de atributo de tierra, pero lo que dan no es nada del otro mundo. Por ahora, lo más atractivo son los cuerpos que podemos obtener y debido a esto, si quieren hacerse de las cartas, valdría la pena esperar. Después de su lanzamiento, a las dos semanas, quizás un mes, habrán tocado fondo y serán increíblemente accesibles. Vamos a pasar ahora a los que reciben soporte significativo. Los primeros son los Armed Dragon. Este bien podría ser considerado soporte desde cero considerando la cantidad de cartas, pero al estar basado en los Armed Dragon, entonces es soporte muy esperado por muchos jugadores. Sobre lo que está entregando con estas cartas, es prácticamente un sueño hecho realidad para cualquier jugador de la estrategia. Lo que antes tomaba una eternidad para poder invocar al Armed Dragon de nivel 10, ahora se puede hacer fácilmente, incluso invocando una versión muy superior, siendo el Armed Dragon Thunder de nivel 10. Estas cartas tienen sinergia excelente entre ellas generando ventaja, buscando recursos y haciendo todo lo necesario para que sea la versión Armed Dragon Thunder de nivel 10, o el Armed Dragon nivel 10 White puedan llegar con toda la potencia. Sus magias y trampas facilitan y apoyan esto, invocando a la pieza principal desde el deck, dándonos ventaja, protección, es soporte fenomenal. Como tal, no es algo que pueda alcanzar alguna clase de juego competitivo, pero si son fanáticos de esta mecánica tan vieja, será soporte que seguro querrán. Valdría la pena poner atención a las cartas, ya que si bien no serán meta, debido a su relación con una temática tan popular, no sería raro que se pudieran hacer cartas un tanto más costosas de lo que uno acabaría esperando. Valdría la pena que revisaran cuáles son las cartas que necesitarán, considerando que por ejemplo Flash es una carta esencial por funcionar como un starter increíble y es de rareza secreta, y que conforme las cartas van subiendo de nivel, lo hacen sus rarezas, por lo que quitando esta no debería ser una estrategia costosa. Ya mencionando esto, muchos jugadores consideran que podría hacerse un sustituto importante si en el futuro Quick Launch de los Rocket llega a ser golpeada de alguna forma en una lista. Vale la pena este comentario por si llegaran a encontrar esta carta o algunas de estas en un buen precio. Luego tenemos el soporte para Fabled. Se nos están entregando 5 cartas. Marcosia pide descartar 2 monstruos incluyendo un Fabled para su invocación. Ayuda muchísimo al objetivo del deck, sumado a que es de nivel 4, ayudando con el aspecto de los niveles y las jugadas principales de Synchro. También es su buscador de magia y trampas, lo que permitirá avanzar por el nuevo soporte. Abank es un túnel de nivel 2 y puede invocarse cuando descartamos un monstruo Fabled cuando éste está en cementerio, lo que también le hace una carta grandiosa ayudando al objetivo principal. Ungrade tiene un efecto potente para poder robar 2 cartas y tirar una. Lastimosamente el oponente puede detenerlo, por lo que no sería la primera opción de campo. Aunque su segundo efecto de poder robar monstruos oponentes es un tanto interesante. No es un efecto que nos dé victorias de forma automática, pero sí da materiales de Link, de Synchro y similares. Stairway es su campo. Es un Foolish Burial e incluso permite recuperar cartas Fabled desde el cementerio a cambio de descartar. Su efecto de batalla es interesante, pero con simplemente tener 3 copias de Foolish Burial es algo muy bueno. Por último, su trampa les permite destruir y seguir descartando. No es una mala carta y le ayuda muchísimo al aspecto de que Marcosia puede buscar cualquier magia o trampa. No es soporte que los haga meta de ninguna forma, pero sí los apoya de formas interesantes y que seguro cualquier jugador avanzará por estos. Las rarezas son casi un chiste considerando que todas las cartas son comunes menos el Synchro, y el Synchro es posiblemente el que tenga mayor variación en conjunto de la trampa. Es soporte interesante que se agradece por cualquier aspecto. Para lo que se entrega para los Metal Foes es soporte interesante. Nos dan una escala adicional con Melcaster, versatilidad y potencia con Vanisher, una forma de poder aprovechar mejor la invocación de Péndulo con Assortless, un nuevo Link siendo Amalgam que si bien no es ni la sombra de Electromite en muchos aspectos abre jugadas interesantes y corrige el problema de la fuerza del deck, y para Metal Foes Fusion que permite utilizar el extra deck para poder usar materiales de fusión. Lastimosamente no se siente como una revolución a lo que ya ofrece el deck, pero sí con más opciones y piezas que sobre todo para las versiones puras van a querer utilizar. Llama un tanto la rareza de las cartas, ya que algunos esperábamos que fueran de rareza alta tal y como lo vimos para las cartas de los Phantom Knights en Phantom Rage, aunque a nivel de poder no se puede comparar entre unas y otras. Recientemente le hicimos el video de análisis a este arquetipo revisando el funcionamiento completo, que ofrecen estas cartas nuevas y que podemos alcanzar con ellas. Para el soporte que están recibiendo las Wind Witch es un tanto interesante, anteriormente eran solo 5 cartas cuyo uso más popular era poder invocar un Crystal Wing indestructible, lo que no es algo menor, con esto están incrementando las opciones de juego, se entrega un monstruo nivel 3 y 5 que se pueden poner fácilmente en el campo, ayudando a que las jugadas varíen mucho más por los niveles, se les da una especie de Hero Leaves en presencia de otro monstruo de su arquetipo y su juego de daño se hace mejor. Sería interesante ver cómo pueden expandir más sus habilidades de hacer daño y generar monstruos inmunes. Llama la atención que se entregan dos cartas de rareza ultra cuando no verán juego competitivo, en caso de que las busquen esperen un poco para avanzar por este. Para cartas que están apoyando temáticas de constructores de Vex, primero tenemos las de Edly, que no es menos que interesante lo que obtenemos. Primero, una fusión que ningún jugador estaba esperando, un monstruo gigantesco con la protección permanente de destrucción y que también puede robar monstruos del oponente. La otra, una magia continua que gracias a ser una carta Golden Land se puede buscar, nos permite tanto provocar la fusión como paralizar magias y trampas del oponente. No hemos visto el uso de alguna de estas en UCG, pero el último año hemos visto muchísimas diferencias entre los dos lados del juego, por lo que no me fiaría para decir que estas van a ser solamente cartas del montón. Aún con sus rarezas altas, solo se tendrían que utilizar una copia. Para las Live Twin es un extender interesante lo que se está entregando con Lila Treat. Le ayuda mucho al aspecto de poder tener una extensión en caso de que el efecto de Kiss y Kill sea negado, o para poder tener un nombre de forma adicional al momento de resolver los efectos de sus monstruos principales. Es un tanto extraño su tipo y su efecto es agradable por poder ayudarnos con ese aspecto que tanto le hace falta, pero no hará mucha diferencia, al menos no como lo serán las cartas de la siguiente expansión. Por su arquetipo, intentaría conseguirla pronto, aunque al ser un extender y no un starter creería que no se debería de buscar o jugar más de una copia. Para las cartas que dan soporte para los Structure Decks para los Dragonity, nos están entregando un sincro de nivel 7, que permite remover cartas del cementerio oponente, y tal y como mencionamos, largo y tendido en el análisis de este arquetipo, el que sea de nivel impar hace que no sea una carta muy popular. Hay un promo de la Shonen Jump que muy seguramente va a ser importado muy pronto y que ayuda con la invocación de este, pero debido a su nivel y su baja practicidad, esta no tendrá mucho impacto. Para los Machina se nos está entregando un Armageddon Knight del arquetipo, lo cual puede ayudar a enviar la pieza faltante. También, si es añadida, permite invocarse de forma especial, y dependiendo de su construcción, el cuerpo adicional puede servir de gran ayuda. Es una pieza interesante, hace más versátil la estrategia de Machina, pero no lo lleva de ninguna forma al siguiente nivel. Todavía es un arquetipo muy casual. Para soporte a arquetipos específicos que hemos visto recientemente, primero tenemos para los Ancient Warrior a Lu Feng. Esta carta es soporte increíble. La capacidad de invocarse a sí mismo, siendo un cuerpo de 2800 de ataque, y poder destruir cartas boca arriba en cualquier turno, con esto trayendo sinergia a sus otras piezas como los atributos de agua o los de fuego, es una carta no menos que impresionante. Su último efecto de poder cambiar de control deja un tanto que desear, pero sea que perdemos esta carta o se usa como material de link, cualquiera que sea su uso, es una adición excelente. Por la parte de Chivalry's Path, deja mucho que desear. Su efecto en cementerio para negar selección es buena, pero con mejores cartas del arquetipo será difícil que vea mucho juego. El deck ha recibido muchísimo soporte increíble. De ninguna forma puede ser competitivo, pero si están buscando un deck casual muy potente, este ya se está consolidando como uno muy bueno. Y no sabemos qué podría suceder en el futuro como recibir un Double Helix. Valdría la pena que le pongan atención. Es un deck completamente diferente entre cómo llegó y cómo se siente hoy en día. Para lo que tenemos para los Constellar, tenemos a Caduceus. Es un extender de nivel 4, lo que ya la hace atractiva. Permite también buscar una magia o trampa del arquetipo, lo que también es algo excelente. Incluso si algún monstruo de Xe Constellar que lo está teniendo como material pelea con un monstruo de atributo de luz o oscuridad, puede removerlo. Son efectos buenos en general. Es un tanto extraño que sea solamente una carta, pero es buen soporte, no importa qué. De ninguna manera lo lleva al competitivo, pero sigue siendo un gran regalo. Para la carta de los Digital Bug tenemos a Registrider. Esta hace todo por su arquetipo. Es un extender, cambia niveles a 5 y 7 para sus jugadas de Exit potentes, cambia posición para poder apoyar los efectos del arquetipo e incluso da 1000 puntos de ataque a un Exit que lo esté utilizando como material. No cambia nada para el deck. Lo hace mucho mejor en el aspecto de hacer mejor sus jugadas. Y si tienen el arquetipo o han tenido curiosidad de hacerlo, me parece que no hay un mejor momento que gracias a esta carta. Para Dogmática tenemos Genesis. Funciona para poder reciclar y negar efectos de monstruos del extra deck del oponente, lo que podría llegar a tener usos varios. Es una trampa, por lo que es lenta, aunque Punishment y el formato han demostrado que se pueden utilizar. No sería la primer carta que consideraría añadir a este deck. Para los Dream Mirror primero tenemos a Nehroi. Funciona como un extender, lo que ayudará para poder tener mayor presencia en campo. Su capacidad de cambio de atributo ayuda a poder invocar a las fusiones. Si es invocada por efecto de un monstruo Dream Mirror, permite, si tenemos el campo de luz, regresar una magia o trampa del campo oponente a su mano. Y si es el de oscuridad, robar una carta y luego revolver una carta de la mano de vuelta al deck. Para Nehros es su versión de oscuridad. En presencia del campo de oscuridad, que es Terror, permite negar un efecto de monstruo en campo como un efecto rápido. Y si está Joy, que es el de luz, podemos tributarlo para poder ir por su contraparte. La última es Recap, que es una trampa continua. Hace que los monstruos Dream Mirror tributados por su propio efecto regresen al deck, ayudando a que no nos quedemos sin recursos rápidamente e incluso para poder jugar menos copias de algunas cartas. También permite enviar la boca arriba del campo para seleccionar uno de nuestros campos Joy o Terror, removidos o en cementerio, y ponerlo en la zona de campo. Y luego podemos invocar un monstruo Dream Mirror desde la mano que especifique dichos campos. Es soporte decente. La trampa, si bien ayuda con reciclaje, su primer efecto es de hecho obligatorio, lo que podría no gustar a muchos jugadores. Y el efecto de invocar desde la mano no tiene sinergia con esta nueva carta, que es Nehroi. La fusión es agradable, pero una negación no cambiará el estatus del deck. Y Nehroi ayuda contra magias y trampas y destrabar manos, pero es soporte mínimo. Deja mucho que desear en muchos puntos. Para lo entregado a Dual Avatar, su fusión pide específicamente a Fit Kokoku y dos tokens, lo que gracias a su magia principal es simple de lograr. Permite dar protección a las fusiones por batalla una vez a cada una por turno. Permite también hacer Giant Trunade para el oponente una vez por turno, y si controlamos dos o más fusiones, podemos destruir un monstruo que haya activado efecto en campo. No está llenando en sí ningún vacío de la estrategia. Por la parte de su trampa, permite destruir un monstruo Dual Avatar para invocar uno de main o extra deck que tenga un nivel inferior o superior al monstruo destruido, lo que podría ayudar a empujar por daño o para poder obtener efectos varios. También podemos removerla menos el turno que cayó al cementerio para poder añadir un monstruo al arquetipo del cementerio a la mano. Ninguna de las cartas hace ninguna diferencia. En caso de que busquen la fusión por su rareza ultra, esperen unas semanas y serán cartas muy, muy baratas que nadie va a estar buscando. Para los Oyama tenemos a Pink. Si es enviado al cementerio desde mano a campo, hace que cada jugador robe y tire una carta, ayudando a que muchas de sus cartas puedan obtener sus efectos. Incluso, si descartamos una carta Oyama con esto, podemos seleccionar una zona de monstruo no ocupada por el oponente y no puede ser usada por el oponente hasta que sea al final del turno, lo cual es un efecto decente, pero en realidad no está dando nada nuevo a la estrategia. No impulsa, no acelera. Lo de la zona es agradable, pero no es siquiera fundamental. Para los 3 Brigades se está entregando una pieza importante que es Kit, que es una extensión para las jugadas. Es una suerte de Foolish Burial para estas mismas, dando un cuerpo de forma adicional en el cementerio. Será fundamental para poder incrementar la potencia del motor. Por la parte de la Quick Play, da ataque y en caso de que un monstruo de los tipos a los cuales apoya esté linkeado y vaya a ser destruido, podemos remover esta carta en su lugar. Kit es la carta que evidentemente hará una diferencia. Si quieren mucha más información, ya tenemos el análisis de este arquetipo para que puedan explorar mucho mejor las opciones. Para los Virtual World, primero se nos está importando la pieza final que no sabíamos cómo llegaría o cuándo llegaría a nosotros DCG. Es una pieza peculiar en sí, no hace mucho por el arquetipo. Hemos visto desde OCG que muchas listas han abandonado su uso, pero más nombres Virtual World podrían ser una diferencia interesante. Por la parte de la trampa, en presencia de otra carta Gate, podemos cambiar la posición de batalla de un monstruo. También permite removerla del cementerio para seleccionar un monstruo Virtual World en el cementerio para invocarlo al campo con sus efectos negados y luego tiramos una carta de la mano al cementerio. Esto puede ser una extensión interesante o como una forma de componer los juegos cuando hemos perdido el nombre Virtual World en campo. Y es fundamental. No ha visto mucho juego en OCG y estará por verse para nosotros DCG. No obstante, no será ninguna clase de revolución y muy seguramente solo serán adiciones para algunos jugadores y no como tal que se esté cambiando cómo se utiliza el arquetipo. Para más información, tenemos el análisis de este arquetipo e incluso tenemos combos simples si no conocen la capacidad increíble del deck. Y por último tenemos White Baking, que es soporte a White, que es el arquetipo de Skull Servant. Es soporte no menos que increíble con dos efectos fundamentales. Si uno o varios monstruos zombie de nivel 3 o inferior van a ser destruidos por batalla o por efecto de carta, podemos descartar esta carta en su lugar, lo que no solo es útil en su deck hogar, sino que puede ser una protección genérica para el futuro del tipo zombie. Y si es enviada al cementerio, no importa la forma o el momento, permite añadir dos cartas que mencionan Skull Servant específicamente en su texto desde el deck a la mano con nombres diferentes entre ellas y luego tiramos una carta. La carta que tiramos puede ser cualquiera de las añadidas o una que teníamos previamente en la mano. Es soporte increíble, sea por su uso genérico para el futuro o el increíble soporte que significa para su deck hogar, es una carta muy buena. Si quieren mucha más información del arquetipo, les recomiendo revisar el video que hicimos este hace un tiempo. Allí hablamos del uso de todas sus cartas. Para las cartas sueltas importantes, desafortunadamente solamente hay una, pero es una carta increíble. Esta es la Pot of Prosperity. Es absolutamente la carta a perseguir del set. Removemos cartas del extra deck boca abajo. Pueden ser 3 o 6 como costo, para poder excavar ese mismo número de cartas en el main deck. Luego, seleccionamos una de esas cartas reveladas, la añadimos a la mano y el resto se van al fondo del deck. Por el resto del turno, cualquier daño hecho al oponente es cortado a la mitad y no podemos robar por efecto el turno que activamos esta carta. Es una carta tremenda para muchísimas estrategias. Remover y seleccionar qué se removerá del extra deck es algo que resuena con algo como Pot of Extravagance, que obliga a usar múltiples copias de ciertas cartas para todavía tener la posibilidad de jugarlas debido a su factor de azar. Con esta carta no existe ese riesgo. Podemos solo remover las piezas que no usamos normalmente, que utilizamos múltiples o que sabemos que contra este oponente no las vamos a utilizar. El poder excavar 3 o 6 cartas en el main deck es algo que jamás habíamos visto. Excavar 3 cartas recuerda a Duality, pero esta no tiene la restricción de invocar de manera especial. Y excavar 6 cartas en prácticamente cualquier deck, las probabilidades de encontrar algo útil o incluso la carta que específicamente necesitamos es muy alta y es algo no menos que fenomenal. Sobre los otros aspectos, puede ser usada en cualquier momento. No como Extravagance, que debe ser utilizada al inicio de la main phase 1, haciéndolo un blanco perfecto para, por ejemplo, Ash Blossom. Si su deck se los permite, pueden utilizar muchos efectos para poder acelerar el deck y luego utilizar esta incrementando de forma dramática las posibilidades de encontrar ciertas cartas. No poder robar en todo el turno puede verse como algo que castiga mucho, pero poder ver y seleccionar qué agregaremos es un pequeño costo, sea que lo usen con 3 o 6 cartas. La cantidad de decks a los cuales va a poder ayudar y potenciar es ridícula. Si tienen la posibilidad o si es una carta que podría ayudar a su estrategia principal o a múltiples de sus decks, consideren ir por esta lo más rápido posible. Es la única carta que está garantizada que tendrá uso competitivo, un futuro prometedor. Y si esto sumamos que este es el primer set de año, lo que hace que sus ventanas de reimpresión se vean hasta por muy pronto el producto de reimpresiones de marzo-abril de 2022 o incluso hasta la megalata de también este año, 2022. Esos son de 12 a 14 meses en el futuro o hasta 19 meses, es decir, agosto de 2022 para la megalata. Consideren mucho esto como una inversión o para poder justificar la inversión fuerte que implique esta carta. Como mencioné, esta es la única carta que considero que tiene un increíble futuro prometedor. Las siguientes son cartas que considero que son buenas, podrían tener buen potencial, pero no me siento cómodo recomendando que vayan corriendo por estas. La primera es la Underworld Goddess of the Closed World. Esta carta es de rareza secreta. Pide 4 o más monstruos de efecto para su invocación. Para su invocación de Link, podemos utilizar un monstruo que el oponente controla como material de Link. Si es invocada por Link, podemos negar los efectos de todos los monstruos boca arriba que el oponente controla. Esta carta invocada por Link no es afectada por efectos activados del oponente que no hagan target. Y una vez por turno, cuando el oponente activa una carta o efecto que incluye un efecto que invoca uno o varios monstruos desde el cementerio y como un efecto rápido, podemos negar este mismo. Ya que podemos usar un monstruo del oponente, técnicamente podría ser considerado una Link 4, aunque habrá juegos cuando debamos utilizar solo nuestros monstruos. Hablando de esto, es un monstruo que pide una inversión de recursos muy importante. Negar efectos de invocación desde el cementerio y poder negar los efectos de todos los monstruos que actualmente controla el oponente boca arriba no es algo menor. Pero los Link 5, al menos los otros tres que tenemos en el juego, tienen efectos definitivos o que prácticamente pueden poner el juego a nuestro favor. El que no se ve afectada por cartas que no hacen target es interesante. Le da cierta protección superior, pero aún así hay muchísimos efectos en el juego que sí lo hacen y podrían ser fundamentales para poder perder semejante inversión en juego. Sobre si tiene futuro, seguro habrá un deck que la puede invocar y utilizar con facilidad, pero no la veo como que llega a cambiar el meta. La siguiente es la Heavenly Zephyr Miradora, también es secreta. Es una suerte de Hand Trap. Si el oponente invoca uno a varios monstruos desde el extra deck de forma especial con 2,000 de ataque o más, menos en el Damage Step, podemos invocar esta carta desde la mano. Si es invocada de manera especial desde la mano, podemos seleccionar un monstruo boca arriba que el oponente controla que haya sido invocado desde el extra deck, esto como requerimiento. Y mientras esta carta está boca arriba en el campo, ese monstruo no puede activar sus efectos y la activación y efectos de esta carta no pueden ser negados. Hay mucho que decir sobre esta. Lo primero es que solo afecta a monstruos invocados de manera especial desde el extra deck, lo cual no es lo peor del mundo, pero hay monstruos fundamentales que están bajo ese parámetro y que juegan un papel importante o que ya tendremos mucho dominio del duelo para cuando se intenta poner este en campo. Lo que seleccionamos debe ser invocado desde el extra deck, por lo que también la hace un tanto específica y no se pueden activar efectos de esa carta mientras está en campo, por lo que aún cuando tiene 2,600 de defensa no es imposible pasarle encima. Más cuando podemos usar otros recursos para destruirla en campo y luego usar los efectos siempre y cuando estos sean de Ignition. Lo que tiene más a su favor es que está pensada para cuando el oponente va primero y no tiene como tal la fase de batalla para estos propósitos. No obstante, no todos los monstruos tienen esas características. Es una carta muy buena pero no parece que vaya a definir un formato o al menos no pronto. Dependerá de su estrategia y formato sobre qué también les podría ir con esta. La siguiente es Underdog. Es de rareza secreta. Es una trampa continua. Durante nuestro turno negamos los efectos de todos los monstruos boca arriba que el oponente controla y si es el turno del oponente niega todos los efectos de todos los monstruos que nosotros controlamos. Se ha comparado con Skill Drain y de esta lo que deben de tener en mente es que es una trampa. A diferencia de Skill Drain que usualmente lo usamos en el turno del rival para poder castigarlo, para poder usarla con el objetivo de Skill Drain tienen que pasar 3 turnos. El turno en que la ponemos boca abajo, el turno del rival y luego nuestro turno para poder obtener el máximo valor de esta carta. Por lo que la hace una carta muy lenta. Para estrategias casuales lentas es una carta tremenda, pero para un formato más competitivo no le veo mucho futuro. Este formato más lento podría ser interesante para estrategias como Edly, pero el hecho de que sea útil en el turno 3 es cuando vamos primero. De otra forma se estaría siendo útil en el turno 4 y posterior. No sería mi primera elección para ir por una carta, pero para jugadores casuales enfocados a un juego mucho más tranquilo esta podría ser bastante atractiva. La siguiente es Greater Polymerization, es de rareza ultra. Permite invocar por fusión un monstruo desde el extradec usando 3 o más materiales de fusión desde mano o campo como materiales. Y si lo hacemos gana los siguientes efectos. No puede ser destruido por batalla y si ataca un monstruo en modo de defensa hace piercing. Sobre esta hay mucho más ruido de lo que esperaba. El requerimiento mínimo es usar 3 o más materiales y cualquiera que haya jugado un deck basado en fusión sabe la diferencia de inversión que implica invocar un monstruo que solo necesita 2 materiales a uno que necesita 3. Estando en dominio es algo que parece simple, pero por la inversión y cómo funcionan los decks de fusión, las fusiones de 2 materiales son las más importantes y las más simples de obtener. Hay arquetipos donde se podría dar a ciertos monstruos una protección extra y casi garantizar que sean cartas rotas. Pero eso nos lleva a lo siguiente, no se puede buscar, al menos no de forma simple. Hay cartas como Darlingtonia Cobra que pueden añadirla, algunos otros efectos, pero muchos decks tienen una facilidad de poder añadir polimerización, pero no esta. Por lo que a menos de que tengan una carta con un efecto así o que la utilicen a 3 copias para poder incrementar verla, no sería una garantía. Lo último es que los efectos que gana no son menores, pero no se sienten como una carta para esta era del juego. Hacer daño a defensa y no poder ser destruido por efectos de cartas es buena protección, pero aún se puede seleccionar para poder negar sus efectos, remover, tributar, regresar, así que aun cuando me gusta la carta por lo que da en papel, me deja mucho que desear. Aunque, si tienen un deck en el cual una o varias fusiones de 3 materiales o más pueden desequilibrar el juego gracias a esta protección, valdría la pena revisarla o considerarla obtener cuando pasen los días. La siguiente es Psychic Eraser Blazer que es de Rareza Super. Enviamos un monstruo que el oponente controla que haya sido invocado desde el extra deck al cementerio. Luego, el oponente gana puntos de vida igual al ataque o defensa original cual sea que haya sido mayor y solamente podemos usar una por turno. Es una forma interesante de remoción, es bastante genérica, aun cuando depende de ser una carta del extra deck no tiene mayores problemas. El extra deck es fundamental por muchas razones para este juego. Puede ser una carta que nos acabe provocando un 1x1 o la forma de forzar la negación del oponente. La ganancia de puntos de vida muy seguramente le va a garantizar que va a sobrevivir el turno, pero muchas veces deshacerse del monstruo oponente es lo que hace todo el cambio para el juego. No estaría mal como una tech, la mantendría a la vista. El siguiente es el Trifacic Demon Cordius, aún no está pendiente el nombre, es de rareza ultra. Pide como materiales un monstruo de Link, de Synchro y de Xi, haciéndole un blanco de super poli. El problema de esto es que es increíblemente difícil que un deck pueda generar esto. Hemos visto muchos campos de Links y Synchros o de Links y de Xi, pero la combinación de los tres es lo que la hace problemática. Sumado a esto, los mejores blancos de super polimerización son los más genéricos y simples, como lo son utilizar al Starving Venom o al Modragon of the Swamp. Podría ser útil para cierto formato, pero sería algo tan viable como lo mencioné en su momento para la fusión de los Dark Lord. ¿Es un blanco genérico de super polimerización? Sí, pero las posibilidades de que puedan utilizarla dependen muchísimo de que un deck, un formato, pueda generar algo así, haciendo que deje mucho que desear en ese aspecto. Sobre sus efectos, podemos pagar múltiplos de 2 mil puntos de vida para obtener los siguientes, que son recuperar una magia o trampa desde el cementerio a la mano, destruir 3 cartas que el oponente controla, deben ser forzosamente 3, por lo que si solamente tiene 2 no podremos hacerlo y también ganamos la diferencia de puntos de vida que tenemos con el oponente en ataque, pero solamente esta carta puede atacar este turno. Es una carta demasiado situacional, no le prestaría mucha atención, quizás para castigar algunos decks que puedan generar estos campos, como lo puede ser Plunder Patrol o si este incluso llega a ser meta, pero no parece que algo así pueda aparecer en el futuro próximo o al menos no antes de que esta carta pueda ser reimpresa. El siguiente es el Sacred Tree Beast, que es de rareza super. Es un monstruo de rango 9 genérico. Permite que como un efecto rápido cuando activamos una carta de efecto podamos añadir una carta a nuestro cementerio del mismo tipo que se activó y acoplarla como material. Y durante el turno del oponente también como un efecto rápido cuando activa una carta de efecto del mismo tipo que tenga como material, podemos quitar como material el mismo tipo de carta para negar y destruir. Es una carta interesante puesto que es una negación que se prepara en nuestro turno y por simple velocidad y lógica, trampas y efectos de monstruos sería lo que veríamos. Al ser tan genérica podría tener futuro, pero no sería una carta por la cual correría o que podría estar en la lista algún día. Pero si utilizan monstruos de rango 9, valdría la pena voltear a verla. Tilted Try es una carta común, carta que en robo del turno o por efecto permite poner esa o una de esas cartas en el fondo del deck para poder robar otra carta. En economía de cartas no entrega nada, pero si necesitan algo para poder excavar o acelerar podría ser una opción. EMR es de rareza super, carta pensada para decks de tipo máquina con dificultades para el turno 1 como lo son los trenes. Permitiría incluso destruir fácilmente 3 o 4 cartas. Lastimosamente no se puede buscar, pero será una opción interesante considerando otras cartas como trap trick o que es genérica para un tipo de carta. Raging Storm Dragon Beaufort 9 es una carta común, es una hand trap de batalla, muy adecuada para estos tiempos en que Zeus existe, con la adición de también negar el efecto. También, como efecto de monstruo, es un compulsory para luego obtener este efecto en mano. Es una adición interesante para los decks de ritual, pero este es mucho más simple que un Sauravis, aunque si tienen dificultades contra Zeus, esta podría ser una buena carta. Breath of Acclamation es una carta común, es una magia ritual, a pesar de que no está considerada una carta ritual genérica para cualquier monstruo de atributo de viento. Si de niveles iguales o superiores, podría llegar a ser útil para el futuro, aunque con cartas anteriores que nos permiten invocar cualquier monstruo por ritual, esto podría quedar atrás muy rápido. Reinforcement of the Army Troops es una carta común, carta genérica de apoyo a monstruos de tipo Warrior. Puede extender fácilmente a través de la fase de batalla, lastimosamente para ese momento se siente tarde, pero podría llegar a tener usos varios. Es apoyo indirecto para los War Rock. Synchro Transmission es una trampa común que permite ejecutar la invocación de Synchro en la main phase del oponente con el agregado de poder removerla del cementerio para poder regresar un monstruo al cementerio del extra deck y poder robar una carta. Y por último, Pendulum Encore, que de forma similar a Synchro Transmission permite ejecutar la invocación de Péndulo en el turno del oponente, pero debemos descartar una carta como costo. Después de la invocación de Péndulo, niega los efectos de nuestras escalas, no pueden ser destruidas por efectos de cartas y estas mismas regresan de vuelta al deck cuando se acaba el turno. Pero, la invocación de Péndulo en el turno del oponente no deja de ser atractiva. Las cartas sobrantes que no vale la pena ponerles atención, simplemente las vamos a mencionar rápidamente. Tenemos a Mahabailo, orientada al uso de equipos, es de nivel 8, difícil de invocar y efectos un tanto orientados a batalla. Fairy Arker in Gunnar es un extender para decks de tipo planta, debido a sus restricciones se siente como soporte directo para Rika. Radiant, Boyure Sense es una carta tipo dragón que hace Foolish Burial de nombres iguales del deck al cementerio y que puede convertirse en atributo Dark. Podría ser una herramienta interesante para decks de caos, Giga Thunder Giclops, carta Péndulo Túnel orientada a cambiar la posición de batalla y tener una función tipo Tifón. También como escala puede regresar una escala de vuelta a la mano, es demasiado específica. Guitar Gundis, Dugonis, carta genérica para la temática de agua ayudando a duplicar niveles o ganar ataque. No tiene usos competitivos pero para algunos decks podría ser la puerta a jugadas de Synchro Dex y más altos. Arcfiend's Staff of Despair, carta Arcfiend enfocada a poner daño en campo, podría ser una opción interesante para decks de OTK, incluso se puede reciclar a sí misma desde Cementerio. Angel Statue, Azurun, es una carta super, soporte decente a monstruos de trampas, los que son considerados trampas que ocupan un espacio tanto en la zona de magio trampa como en la zona de monstruo. Destruye al monstruo que la destruyó y niega invocaciones, es una buena adición a la temática pero todavía tiene problemas fatales. Linear Equation Cannon, carta convertida en meme inmediatamente por lo rebuscado de ese efecto, ayuda a regresar cartas que el oponente controla de vuelta al deck o hacernos perder puntos de vida y Steel Star Regulator que es un link 3 genérico que obtiene más uso cuando se utiliza con monstruos de XI y con monstruos de nivel o rango alto. Puede destruir y hacer daño al oponente. Para las rarezas, sobre la distribución de las rarezas me parece que es una de las más desafortunadas que hemos visto en tiempos recientes. Las únicas cartas que podrían ser buenas de obtener de buenas a primeras son las Starlight Red por evidentes razones pero fuera de eso, Pot of Prosperity es la única carta que les puede garantizar el valor de vuelta. De rarezas secretas se entiende en múltiples aspectos la elección de algunas cartas pero acaba siendo muy desafortunada para muchos otros. Que dos cartas de los S-Force sean secretas se sienten como las cartas que perderán valor rápidamente. Armed Dragon Flash obliga a que cualquiera que lo quiera jugar en su máximo poder deba avanzar por tres de estas. War Rock Mountain será una carta que no conservará ninguna clase de valor a menos de que se anuncien pronto los complementos y den algo de nivel de Double Helix. Miradora y Underworld Goddess son cartas con buen potencial pero no las veo funcionando para este formato. Quizás para el siguiente pero eso daña como tal al producto como un todo. Para las de rareza ultra tenemos prácticamente la misma lógica pero esto está mucho más castigada. De las 14 ultras no hay una sola carta genérica. Las genéricas son Trifastic, la fusión tipo Target de Super Poly y Greater Polymerization que a menos que aparezca algo que gracias a esta se lance un estatus competitivo considerando que no se puede buscar todo lo demás está orientado a arquetipos. Incluso la elección de muchas cartas deja mucho que desear como que Dual Avatar tenga una carta ultra cuando es evidente que el soporte es muy pobre y solo se agradecerá por su rareza a los jugadores interesados pero que daña mucho al producto como tal. Para prácticamente todas las demás cartas podrán encontrar algo de rareza decente para sus decks pero de entrada que la distribución y la selección de cartas sea de esta forma no habla muy bien del producto. Para las cartas a las cuales yo pondría especial atención tengo la Pot of Prosperity es la carta más importante y ya expliqué de manera extensa por qué es la carta más importante del set vale la pena voltear a verla. La Underworld Goddess Interesante en decks que puedan generar muchísimos cuerpos de otra forma es una que no voltearé a ver pero si su deck tiene esta capacidad podría ser una buena carta. Heavenly Sefir Miradora es una handtrap para el futuro solo iría por esta si está muy barata. Underdog es un skill drain lento que les hace ganar pero podría ser una opción excelente para algunos arquetipos un poco más casuales. Greater Polymerization decks confusiones de tres materiales que esa protección les pueda dar muchos juegos valdría la pena que la revisaran podrían llevarse una gran sorpresa. El Psychic Eraser Laser es una remoción simple orientada al extra deck pero que para jugadores en un presupuesto bajo puede ser interesante. El Sacred Tree Beast que es el exigenérico de rango 9 es una negación fácil de magia o trampa es una buena carta. El Raging Storm Dragon que es un antiseus podría llegar a ser muy buena es una carta de rareza común así que incluso es muy accesible. El Arm Dragon Flash podría ser un sustituto o un complemento a Quick Launch aunque esto no parece que vaya a suceder pronto. Trade Brigade Kit que es de rareza super es la pieza faltante de Trade Brigade sea como un recordatorio o como para que revisen si esto les puede dar algo a ustedes antes de que sea muy tarde y por último el Triphasic Demon Cordus es un blanco de super poli pero solamente avanzaría por esta si es una carta que encuentran a muy buen costo. Sobre si comprar si, no, suelto, cuándo y por qué en sí lo que está entregando el set es bastante rico variado y potente está dando piezas específicas que muchas estrategias han esperado por mucho tiempo como Prosperity para consistencia Kit para poder llevar al siguiente nivel a los Trade Brigade y algunas piezas de soporte muy específico. Lamentablemente por la distribución de las rarezas les recomendaría ampliamente que avancen por producto suelto. La única carta que 100% seguro que regresará a su inversión es la Pot of Prosperity. Cualquier otro escenario que pongan incluso siendo que quieren conseguir por ejemplo un set de Miradora o The Underdog de Greater Polymerization es mucho mejor avanzar por las cartas sueltas. El único escenario en el cual recomendaría avanzar por una caja cerrada es porque están conscientes de que los nomios están en su contra por completo y que están abriéndola por el gusto de abrir producto cerrado. Otra opción es que de alguna forma tengan varios de estos arquetipos que reciben soporte o que puedan repartir la caja con varios amigos para poder obtener un poco de esta pero con la distribución es mucho mejor ir por las cartas sueltas. Será un décimo del costo quizás mucho menos por conseguir las piezas específicas de soporte que estén buscando incluso siendo cartas de rareza secreta o ultra siempre y cuando no sean la Pot pero incluso de por ejemplo cartas para los S4 o de los Armed Dragon Thunder se van a debilitar muchísimo haciendo mucho mejor avanzar por cartas sueltas. Sumado a esto aun cuando estamos un tanto lejanos a producto importante en el futuro consideren que tenemos el lanzamiento del Ghost from the Past a mediados de abril así que si ese producto podría tener mucho más contenido importante para ustedes como lo son obviamente reimpresiones entonces valdría que tuvieran esto en consideración. Fuera de eso el siguiente mes y medio se ve un tanto vacío por lo que quizás también vean este producto como algo mucho mejor pero por la ausencia de producto y más considerando que incluso tendremos cartas de rareza Ghost o por la importancia en general que tiene el producto de reimpresiones de marzo a abril es un buen punto a mantener en mente. Otro aspecto por el cual podrían considerar avanzar por este producto cerrado es que idealmente su reimpresión va a comenzar en 2022 por muy pronto serían el producto de reimpresiones de marzo a abril pero de forma mucho más segura va a acabar siendo hasta la megalata de 2022. La última recomendación de por qué podrían ir por una caja cerrada es porque es un boleto de lotería para poder obtener una carta Starlight Rare. Para notas y comentarios finales Blazing Vortex no acabó entregando de más y desafortunadamente mucho de lo que tuvimos en el anuncio del producto sumado a la emoción de muchos jugadores acabaron inflando de más el set y no entregando lo que a muchos jugadores les hubiera gustado ver. Desde hace unos meses sabemos que se entregarán 80 cartas desde OCG 19 originales desde TCG y una importación y el fragmento de texto para el anuncio de este producto que decía que se entregaría una carta que estaba basada en una carta que todos conocían no acabó siendo el Crossout Designator como muchos jugadores teorizaron o en todo caso la Pot of Prosperity por lo que las importaciones no empujaron el producto. Sumado a esto venimos de la entrega de dos sets principales bastante importantes cambiando el juego competitivo por completo con su entrega uno siendo el Rise of the Duelist dando el motor dogmática y piezas fundamentales como lo son Triple Tactic Talents o Forbidden Droplets y por la parte de Phantom Rage dando a Zeus o los Virtual World. Incluso Genesis Impact del cual no se esperaba nada acabó dándonos a los Drytron y hoy son un contendiente serio para el meta. Lastimosamente no hay nada que pudiera tener semejante impacto para el juego al menos no en arquetipos y con una carta tan marcada que será la pieza a conseguir recuerda mucho lo que tuvimos para sets como Rising Rampage Caos y Impact o Ignition Assault era un set con arquetipos nuevos con distribución de rarezas muy extrañas que hacen que los interesados se vean obligados a conseguir cartas de rarezas importantes dan soporte interesante para muchos arquetipos pero por la distribución de estas mismas no son cartas caras solo tiene una carta que tendrá valor no importa qué y las demás parece que dejarán muchísimo que desear. Lo que acabó afectando muchísimo este set o lo que acabó liquidando mucho de su potencial fueron las cartas originales de TCG. Hace unos días supimos el nombre del nuevo arquetipo siendo los War Rob y muchos jugadores avanzaron a comprar cartas de tipo roca incluso por los golpes de TCG parecía muy lógico que se hubiera conservado a The Emancipator intacto se entregó en su momento a Block Dragon para la lista pero no se dio nada para los The Emancipator porque muy seguramente tendrían su uso en el futuro esta era la posibilidad para los War Rob pero al momento de ser revelados son monstruos de tipo Warrior basados en fase de batalla son 7 cartas que no tienen mucha sinergia o tienen demasiadas consideraciones las cartas originales adicionales no entregaron nada incluso su carta tipo Floodgate siendo Underdog tiene una severa ausencia de velocidad otro buen número esperaba cartas adicionales para algún tema de TCG anterior como lo son Cosmo, FA, Bend, Red, Spiral algo que pudiera hacer que más jugadores lo voltearan a ver por lo que lo poco que pudo llevar este Z al siguiente nivel simplemente no pasó o no lo tenemos aún puede que el soporte en el futuro entregue a los War Rob una o varias cartas tipo Double Helix y sea el siguiente gran acierto de TCG de nuevo con el paralelo de Ignition Assault allí se entregaron a los Plunder Patrol que si bien se sentían incompletos por la ausencia de los monstruos del Extradec se tenía un concepto y un potencial evidente cosa que no tienen los War Rob al menos no por ahora y si a esto sumamos que los Mutants que aparecieron en Phantom Rage no tenemos idea si tendrán un trato como lo fue los Time Thief que van a acabar siendo completados por el otro lado del juego siendo OCG hace que se confíe incluso mucho menos en los originales de TCG que no tienen potencial evidente como lo han sido Burning Abyss o Danger es decir que su uso y potencial es demasiado evidente incluso para su lanzamiento sin especulación de una importación fundamental para nuestro lado del juego y sin esperanzas para los arquetipos originales de TCG quizás el set no se sentiría tan vacío y ojalá tanto la Underworld Goddess of the Close World como Heavenly Sphere Miradora tengan ese potencial de ser cartas que hacen muy superior este set pero OCG no ha mostrado el uso de estas cartas al menos no para poder recomendar avanzar rápido por estas en favor de este set y lo que dará para nosotros OCG ha fallado en meses recientes en dictar el meta o al menos hemos tenido variaciones suficientes para poder mantener la mente abierta como tal me gusta mucho el set da soporte importante a muchísimas estrategias haciendo y alcanzando objetivos que incluso creí que no se podrían alcanzar como es el caso de los Ancient Warriors un arquetipo que di por muerto en la llegada y que ahora en verdad creo que tiene muy buenas posibilidades de juego no para el meta pero si para algo casual y este set brilla en ese aspecto para lo casual entrega prácticamente 100 cartas pero para el juego competitivo solo está entregando una de nuevo esto solamente es mi toma y opinión sobre este set sobre este tema pero con Ghost from the Past en el futuro o incluso Lightning Overdrive ya agendado para inicios de mayo y sabiendo que es un set que históricamente tiene mucho potencial incluso sin algo claro para el futuro hay muchas otras formas de aproximarse al producto y de mejores formas faltarás a ver los complementos de War Rogue de Mater Reactor y mucho más para el futuro y quizás el tiempo le dé su lugar a este set quizás las 3 cartas secretas o incluso más se hagan fundamentales quizás Underdog se haga staple en Eldic hay mucho que no podemos predecir por simples resultados de OCG o por mi simple calidad de jugador esto solamente es una toma personal y lo que yo haría de cara a este producto pero bueno eso es todo lo que tengo para este video muchas gracias por haberlo visto déjenme en los comentarios qué les parece el set les gusta no les gusta cómo se aproximarían a él en qué carta o cartas están interesados y por qué si llegaron hasta aquí dejen me gusta suscríbanse activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente siguiente